A días de que culmine este 2019, los legisladores hacen una evaluación de sus actividades durante este año. Algunos sostienen que aún tienen una deuda con el país y otros rescatan los consensos. Pasamos con las justas y hay que hacer un mea culpa de lo que significa el trabajo legislativo. Así ven los asambleístas a la bordo del Parlamento. Sostienen que ha sido un año, que ha tenido altos y bajos. Bueno, una asamblea que no ha estado exenta de escándalos, de turbulencia, de juicios políticos. La falta de debate ha sido presente, pero creo que en la gestión del presidente César Litardo la diferencia es totalmente fructífera. Y es que durante este año la asamblea ha tenido 122 sesiones, en las cuales han aprobado 19 leyes. Entre algunas de ellas está, por ejemplo, la Ley de Eficiencia Energética, la de Prevención y Sanción de la Violencia en el Deporte, la de la Defensoría del Pueblo, la Reformatoria, la Ley Orgánica del Servicio Público, la Ley Orgánica de las Personas Adultas Mayores, el Código de Comercio, las reformas al Código Integral Penal, entre de otras. Sin embargo, consideran que para el 2020 las reformas laborales deben ser prioridad. Ya no la podemos postergar más. Al igual que las reformas a la Ley de la Función Legislativa. No creo que ha habido la voluntad política necesaria como para poder incorporar estos temas. Y esperan que para estas leyes se mantenga el acuerdo de la mayoría para aprobarlas. Ojalá podamos incorporar un acuerdo más amplio que incorpore los demás sectores políticos. En fiscalización este año la asamblea censuró y destituyó a varias autoridades como los miembros del Consejo de Participación. Y también a Verónica Espinosa, ex ministra de Salud. Pero perdonó a María Fernanda Espinosa, ex canciller de la República. Aún están en cola varios juicios políticos y otros fueron archivados dentro de la Comisión de Fiscalización. Cuando vemos algunos juicios políticos que se han quedado en los tinteros y en función de las mayorías móviles ya nos llama la atención. Y en el ámbito de la fiscalización yo creo que todavía nos quedan cuentas pendientes. El siguiente año deberán tratar el juicio de Ana Damaín y dar trámite a varias leyes. Pero el 2020 es un año preelectoral. Hay normas que pueden tener cierto cálculo político y va posiblemente a verse afectada a la Asamblea. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas.